Atención, no soy creador de la serie Pokémon tampoco de este fanfic, todos los derechos son reservados a Satoshi Tajiri, creador de Pokémon, y Gabaxo 514, creador del fanfic. Sin nada más que decir, adelante con la historia. Capítulo 9. Un día normal. En el capítulo anterior nuestro Proca contó su triste historia, pero al final logró uno de sus objetivos ser atrapado por Ash para que él pueda ayudarlo a encontrar a Mía que nos espera el capítulo de hoy. Descubranlo. Yo, se desploma en una cama a a a a a a a a al fin una cama cómoda no sentí esta sensación desde que morí. Ash, te quedarás ahí todo el día. Yo, no solo un rato. Ash, bueno, es que saldremos a visitar la ciudad dentro de un rato. Yo, ok me duermo. Veinte minutos después. Yo, voy a mi cama no me saquen de aquí a a a a a a a. Ash, con esfuerzo y tratando de sacarme de la cama, dijiste que te despertarías tú solo. Yo, solo lo dije para que te fueras. Ash, suspira bueno no me dejas opción, Pikachu. Pikachu, Pikachu, usa impacto bueno. Yo, a a a a a a a a, me traicionaste puto nunca lo creí de ti. Pikachu, es que no tuve opción. Pikapi. Yo, me levanto bueno ya me levante, ahora a donde iremos. Ash, no lo sé, pero creo que iremos primero a comer algo. Yo, ok déjame sacar una bolsa. Ash, ¿y para qué es? Yo, para esto empiece a poner en la bolsa la comida Pokémon. Ash, ¿a para eso? Pikachu, no te robes mi comida. Pika, pika. Yo, lo siento Pikachu es que prefiero comer cosas Pokémon, si sonó raro lo sé. Ash, bueno vamos. Salimos de la casa para poder visitar un poco la ciudad pero me di cuenta que sé, parecía ligeramente a la ciudad de Trujillo de mi antigua vida. Yo, esto me trae muchos recuerdos. Ash, ¿qué dijiste? Yo, a en en a. Nada jeje hay que verguenza m m m m ahora que lo pienso todos me miran raro. Ash, cara de no divertido. Yo, la verdad soy un Pokémon que habla jeje. Estuvimos caminando por un rato más, mientras que yo comía la comida de Pikachu hasta que encontramos bueno. Ash encontró un sitio donde comer, luego de comer salimos para explorar un poco más. Nota. La mamá de Ash se fue a aventurar por ahí no mal piensen. Yo, escuchando música. Ash, ¿qué haces? Yo, escuchando música. Ash, ¿hoy que escuchas? Yo, esto. Es la música de Thor. Ash, ¿nunca escuché esta canción, de dónde la sacase? Yo, ya lo debes saber. Pasó un rato más hasta que Ash encontró a un Pokémon que parecía un perro, es un Jumper, yo traté de decirle que no se le acercara, pero no me hizo caso y lo electrocutó ese perro. Yo, te lo dije. 15 minutos después. Fin del capítulo 9 y el comienzo del capítulo 10. El regreso del equipo Rocket. En el capi. Creador. Oye, no hay nada de que hablar del capítulo anterior, solo dirías 5 palabras. Narrador. ¿Pero tengo que come? Creador. Pero no tendría sentido que solo digas 5 palabras, además te queda corto. Narrador. Pero es Mitra, explota. Creador. Con un lanza misiles no discutiré esto. El cap empieza ahora. Desconocido. Al fin unas vacaciones relajada mi tan sensible cuerpo lo necesitaba. Desconocido. Tienes mucha razón Jesse con un vaso de jugo y tú que dices Meout. Meout. Que deberíamos explorar un poco, pero espero que no nos topemos con el torpe. Jesse. Suspira eso espero porque siempre aparece cuando menos lo esperamos. James. Si siempre cuando salimos de vacaciones o no habemos nada se nos aparece. Meout. Así que disfrutemos estas vacaciones al máximo y si es posible robarnos Pokémon. Jesse barra James. Silly. En otra parte. Yo. Me aburro. ¿Dónde se ha metido Strique? Desde ayer que no lo veo. Así es estaba en un cuarto encerrado porque me había quedado dormido y Ash no se molestó en despertarme, bueno no le dije que me levantara, en fin también no sabía dónde se había metido Strique porque no lo veía desde ayer me estoy preocupando. Yo. Empiezo a escuchar pisadas rápidas de ¿Qué pasa? Pego mi oreja a la puerta para oír mejor pero Q, abren la puerta bruscamente. Strique. No hay tiempo de preguntas o lo corramos. Yo. Que esta paz, me agarra de la cola a me estás aplastando la cola a giro la cabeza para mirar hacia adelante a Alan ahora que pendejada hiciste. Nos estaban persiguiendo unos orbedles y pel muy pendejo intento hacer que coman su miel de nuevo. Yo. Porque les diste sabes que nadie va a querer comer tu miel más que los que te conocemos. Strique. Es que intento convencerlos para que prueben mi miel. Yo. Ah un poco enojado lo discutimos luego ahora solo corre. Así estuvimos corriendo por un rato hasta que los perdimos y por casualidad nos topamos con Ash que estaba hablando con alguien, creo que se lo topo en el camino. Ash. Eh hola Gabriel, eh porque estás cansado. Yo. Es que Strique volvió a intentar darle su miel a otros Pokémon. Strique. Lo siento pero es que no lo puedo evitar, bebe bewear. Eh, eh, he sorprendido y asustado Ak. ¿Acaso tú, puedes hablar? Yo. Si, Ash no te lo contó. Ash. Jeje lo siento, es que me he olvidado tanto hablar con Go de otros temas se me olvido se rasca la nuca. Go. Es tu Pokémon empieza a tocarme, no mal piensen, wow yo no aprendió a hablar. Ash. Te la cuento luego. Yo. Deja de tocarme por favor. Go. Ah si lo siento jeje, es que es la primera vez que veo a un Pokémon que habla. Yo. Entiendo. Strique. Oigan no se olviden de mi, bewe war. Todos. Lo sentimos. Así estuvimos caminando durante un rato hasta que nos topamos con alguien. Yo. Eh que. Equipo Rocket. Eh. Todos excepto Go. ¿Qué hacen aquí? Je si. Y yo que planeaba tener el bronceado perfecto. James. Yo te entiendo. Me out. Oigan pero miren el lado bueno, el tiene a Pikachu en estos momentos. Nota. Pikachu en todos los momentos que hablaban estaba en el hombro de Ash. Así que, no crean que lo abandono y otra cosa Strique se fue a pasear un poco a parecerá después. Je si. Tienes razón hay que capturarlo. Empieza a sonar una música de fondo. Je si. Preparence para los problemas en la arena. James. No tem. Yo. No tienen otro tipo de diálogo que decir ya lo han usado mucho. James. Pero. Je si. Tsk ya solo empecemos me out usa arañazo. Me out. Enseguida a a a a cogen su pata. Yo. No tienes mejor ataque que hacer. Me out. Ah pues no. Yo. Como suponía lo lanza contra el equipo Rocket es hora de acabar con esto, Rasengan. Equipo Rocket. Hemos sido vencidos otra vez se fueron por los aires. Yo. Se va se va y se fue. Go. Guau eso fue increíble. Yo. Jeje lo se. Strique. Aparece corriendo de nuevo corran que nos mataran corran. Beware. Go. Que dijo mira a su costado y ve que ya no están. Me abandonaron gira otra vez la cabeza obstagón empieza a coreer. Así llegaron nuestros villanos favoritos de toda la vida. Aunque fueron derretados muy fácilmente pudieron reencontrarse. Jeje esto parece de amor. Y nuestro prota hizo un nuevo amigo que nos espera en el futuro. Papá de Ash. Ya está la toxina. Tipo. Si señor ya está lista. Papá de Ash. Y solo tuve que usar un poco de sangre de Lucario. Mía. Maldito. Juro que Gabriel te vencerá sin importar que. Papá de Ash. Tu crees porque yo no la vuelve a encerrar. Mía. Sea we algún día vendrás por mi Gabriel. Cierra los ojos para poder dormir un poco. Esta historia continuará. Bueno chicos. Aquí termine este capítulo. Espero que lo disfrutaran. Adiós. 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 Gracias por ver el video.